qué tal queridos amigos bienvenidos a un nuevo episodio de más que cuentas en esta ocasión pues queremos platicar con ustedes un emprendimiento que ya tiene 39 años que se constituen toda una historia de éxito que creo la que vale la pena ser contada esta historia porque de allí pueden salir reflexiones pueden salir ideas pueden salir los aprendizajes que les pueden servir a ustedes como emprendedores si ya están emprendiendo o si piensan emprender pues que les pueda ayudar y orientar en ese sentido me permito presentarme mi nombre es rené martín torres fragoso soy el presidente ejecutivo de contact y me acompañan dos personas con fundadoras de contact también de las cuales son mis queridísimos amigos y me gustaría que ellos mismos se presentan diciendo pues quiénes son y qué hacen empezando con las damas verdad bueno yo soy bertalicia limón macías aquí originaria de guadalajara orgullosamente tapatía y chiva de corazón y de corazón azul y de emprendedora desde 1983 un día asesoría limón que luego se convirtió en gran distribuidora de compaqui y con el gran orgullo también de haber fundado computación en acción compaqui ahora y bueno pues el que nace para tamol de cielo le caen las hojas y soy emprendedora de de hecho y de ilusiones también muy bien verdad compadre también jose luis de alba gonzález joda como marca nickname y también como lo mencionó berta emprendedor serial compa fue mi tercer emprendimiento los dos anteriores fracasados pero si funciona la premisa de que es como el béisbol o sea eso de que todas te va bien no es cierto es un bateador que da 330 es un buenísimo una de cada tres y afortunadamente en el caso de compa que así fue participamos en el diseño del programa desde antes de su concepción antes de que existiera la compañía como tal pero creo que más que un proyecto empresarial un proyecto de vida en ese proyecto de vida para todos los que participamos ha influido tanto que nos ha marcado como dirían algunos colaboradores no se ponían la camiseta sino que quedaba encarnado y eso se refleja en todo lo que haces como lo mencionó berta pues emprendido hoy varias empresas diferentes emprendimientos algunos han fracasado otros va muy bien pero al final lo que aprendes de base va cambiando lo que sí es real para los que nos escuchan y los chicos que tienen esa ilusión hoy es muy diferente es muy diferente a que en aquel entonces los bancos antes decían a ver dónde están los activos y hoy creen más en esto porque nos abrieron caminos y eso es lo que queremos aprovechar y cuando empezamos pues no había eso derecho capital y unicornios y ni se conocían los términos y además el software era pues te acuerdas que aquí se dedican porque el software era casi casi como regalado con la compra de la computadora era como un paradigma no de hecho ese fue el argumento prácticamente lo que vendían los distribuidores era la máquina pero la máquina y tenían que meterse a hacer cosas que ellos no querían lo que sabían hacer a vender computador con márgenes del 35 40 por ciento entonces si van a ponerse a hacer una contabilidad un sistema comercial ese no era el dolor en la fricción que tenían es como vendo más y esa fue la oportunidad que nos permitió llegar con los distribuidores que podían vender más porque había alguien que se dedicaba a manejar y sostenerles ese producto muy bien realmente poder vender soluciones de hecho yo me tocó instalar de los primeros sistemas fuimos los primeros distribuidores también a la vez de cofundador y co creador se puede decir y realmente encontrar los factores de éxito para colocar el equipo era vender el equipo como una solución junto con compac al al gerente o dueño o administrador venderle la idea al contador y lo que fue clave que a mí me tocó participar en encontrar ese punto clave que en todos los servicios y lo que vendes hay que encontrar punto clave fue que pudiéramos hacer aliados a los auxiliares contables que eran los que hacían mucho trabajo y los que les resolvíamos la vida y encontrando y además los que no le tenían miedo a la computadora porque al no tenerles miedo fueron los que empezaron a dar resultados y entonces los gerentes y los contadores se sorprendían de los resultados y fue clave hacer aliados a los auxiliares contables que eran los que entonces capturaban las pólizas muy bien a ver cómo empezó compa compadre platíquenos cómo nació la idea de o sea a los orígenes al antes de que cómo nació la idea cómo te nació la idea compadre tenemos que irnos a en el principio del verbo tiene que haber una declaración realmente viene con una visualización por eso como tú lo dices también tiene que haber una visión tiene que haber en el principio una idea de hacerlo y no nace propiamente por el requerimiento del mercado en este caso fue un trabajo un trabajo en la maestría en administración del TEC de Monterrey también ahí conocí a Berta y la petición era el final de la maestría en administración del tecnológico de Monterrey en el año 80-81 un profesor el profesor el doctor Molina que había sido secretario de comercio en Puerto Rico era el que manejaba la materia de integrador de la maestría y también otra materia de mercado técnico yo llevé las dos simultáneamente y había que cursarlas y uno de los requisitos era presentar el proyecto ahí con algunos amigos éramos cinco los que lo hicimos Heriberto López de Calzado Celo y una fábrica de ropa también vendían en el ramo del calzado más otros Jorge Stone de la Ciudad de México y otros más yo les propuse que hiciéramos una solución para ofrecer software empaquetado entonces ahí fue el primer concepto y se llamó desde el principio computación de acción diseñar el logotipo con el domicilio de la casa de mi mamá que luego ya platicaremos de eso pero venía el primer logotipo y todavía guardo algunas hojas con ese logotipo en el caso del maestro del TEC y entonces fue la propuesta de cómo manejar un software empaquetado y pensar en eso si nos vamos a los números y repasan alguna de las películas de Apple los números que daba construir algo que llegara a ese mercado eran millonarios entonces había una ilusión en aquel entonces de camino pero eso se quedó enlatado hasta que después realmente con un grupo de amigos en el cual por supuesto estabas tú que colaboramos juntos en una empresa de otro perfil Siderúrgica, Grupo SIDEC y Berta, otros también que no nos acompañan en este momento Omar Contreras, Felipe Jiménez, el propio Emilio González que después escogió el camino de la política y dicen, creo que no le fue mal, llegó el gobernador entonces, y acá dijimos, oye, vamos a empezar a trabajar eso y comenzó diciendo, ¿por dónde? pero eso fue antes de que naciera oficialmente ¿Te acuerdas que ya había una visión de tanto tecnológica como del concepto del software? En la parte tecnológica íbamos por lenguaje C, Unix pero en el concepto de la aplicación ya hablábamos del catálogo de cuentas multidimensional a través de esa idea que venía plantada de un esquema de producción y todo eso yo recuerdo que nos reuníamos en la casa de Berta o en tu casa con un cartón de cervezas esas estrellitas Estrellitas o Coca-Cola y hasta que se acabara se moría la sesión pero un pizarrón en blanco grande y ahí empezamos a diagramar y a hacer diagramas Tiene que haber una premisa básica la pregunta sería ¿qué estoy resolviendo? y el problema de la fricción que existía en aquel entonces aún en compañías muy grandes es que el contador era alguien que no tenía importancia verdaderamente el más importante es el tesorero porque cualquier empresario medía el éxito de su empresa metiendo la mano en su bolsillo por el flujo de efectivo entonces había una diferencia muy grande entre lo que es el flujo de efectivo la contabilidad de flujo Cashflow Accounting versus la contabilidad de registro Accrual Accounting entonces terminaba el mes y el empresario no sabía cómo le había ido entonces había una gran discrepancia en términos de esto y los cierres contables eran tremendos ¿por qué? porque la contabilidad en aquel entonces era básicamente vaciar en una hoja de trabajo hacer todo un tabularlo después arrastrar la suma llevarlo a las cuentas de mayor y demás ¿eso qué significaba? el reto de registro directo las máquinas de registro pero siempre la contabilidad salía los bancos prácticamente llegaba el fin de mes y tenían que pasarse toda la noche y demás para tener rápida un empresario pequeño podía llegar el día 15 y no sabía cómo había cerrado el mes anterior ¿no? y a veces era hasta dos meses después exactamente entonces nosotros realmente lo que hicimos y eso es lo maravilloso usando una combinación de conceptos como ya mencionaste que no sería tan fácil pero usando las herramientas y lenguaje que escogimos como tú mismo lo mencionaste ¿por qué Unix y C? porque iba a tener portabilidad y además había liberado Bell Labs el sistema operativo Unix lo puso abierto entonces eso permitía que lo pusiéramos que fue una premisa de inicio y por eso se desarrolló así un lenguaje C utilizado en una contabilidad ¿quién lo hubiera imaginado? todo el mundo pensaba en COBOL en RPG entonces nosotros rompimos ese paradigma pero luego los conceptos están abajo primer concepto contabilidad ¿qué quiere decir? que tú metes un movimiento contable y en ese momento se arrastran todos los números y llegan y se cargan hasta las cuentas de mayor y eso permite inmediatamente sacar el balance y el estado de azúcar primer rompimiento segundo rompimiento una estructura interna gracias a un diseño que permitiera algo que es ingenierir que es un modelo recursivo que permite que el diseño del catálogo pueda ser hasta N niveles que luego mis colegas contadores no lo entendían tan fácil y había que ponerle 999 es que nos preguntaban ¿cuántos niveles tiene? N porque en ingeniería es muy fácil decir la sumatoria desde 1 hasta N pero cuando un contador le dice N decía a ver no, no, no no entiendo ¿cuántos N van? y luego explícale una N factorial y menos entonces el escenario es llegar y contabilidad en línea básicamente con una estructura flexible del catálogo que puede llegar a 999 niveles y además otro elemento muy importante que fue robado de los sistemas de soporte de decisión un reporteador un reporteador que permitiera que los directivos pudieran tener reportes diseñados a su necesidad y lo que tú mencionaste o sea una contabilidad que permitiera estructurar un cubo lo que hoy le llamamos también cubos de análisis o lo que es un business desde el origen hace ya prácticamente 40 años el próximo año entonces ya lo traíamos en ese contexto en aquel entonces las contabilidades más profundas eran 5 niveles cuando nosotros llegamos con 999 pues rompimos paradigmas lo que decías de contabilidad en línea la mayoría era contabilidad en lote capturaban todas las policías y hasta el cierre de mes afectaban el saldo y lo del reportador antes cada programa cada reporte era un programa y con la herramienta del reportador le dimos la facilidad aquel propio es que lo que nosotros lo teníamos no lo tenía ni Obama no no tenía el Banco de México porque era nuestro cliente ah bueno cuando lo hicimos ah pero fíjate tú comentas algo muy importante cuando empiezas y esa es una recomendación para todos los que quieren emprender vas a hacer todo no hay nada que no tengas que hacer y nos tocaba implementar y recuerdo cuando salíamos a implementar y entonces acá René llegaba y tenía que estar en el reporteador y si no lo reportan yo tenía que estar ayudándolos a capturar pólizas porque había o sea hay algo mal y teníamos que correr utilerías llegar y en la noche el famoso capo que reestructuraban los catálogos y movían todas las pólizas y además los equipos fallaban mucho entonces era muy problemático cuando estabas capturando y te quedabas a medias porque también los equipos fallaban entonces ya descuadraba la contabilidad y había que reprocesarla recuadrarla pero yo me acuerdo teníamos dos computadoras y pues para hacer uso de la computadora y hacer el programa nos las teníamos que turnar y mientras depurábamos en papel no pero luego me dejaban a mí el último porque yo tenía que hacer las facturas el que vendía y cobraba y dicen a qué horas hasta que termine lo que sí es que hacíamos de todo barbíamos cobrábamos dábamos soporte programábamos hasta trapeábamos ya que se inundó tuvimos que llegar a secar todo y recuerdo que también nos llevábamos un costalito de galletas de animalitos con cafecito y es que era lo más barato hasta que el cuerpo aguantó eran bolsas de galletas de animalitos y luego uno de nuestros colaboradores ahí socio Luis Gerardo Pérez también monstruo galletero el monstruo galletero que aventaba código en inconsciencia porque estaba programando y luego de repente se caía ahí y regresaba al mismo punto donde se había quedado a continuar la programación sí pero él fue el que hizo que que las pólizas se pudieran hacer hasta sin cerrar el año que era extraordinario porque ya fue ya no nada más fue en línea la contabilidad sino fue trasanual trasabilidad no trasanual o sea multianual multianual y eso era muy importante porque no te atrasabas si te podías poner ya a planear o a definir tus datos para tu declaración anual pero no te atrasabas y tenías tres meses en revisar todo el año anterior y luego los cierres de año no eran otros conceptos innovadores fuimos de los primeros en el mundo yo creo que hicimos eso pero además el gobierno luego si tú no te metes con el gobierno te podrían decir para qué te metes con el gobierno el gobierno se mete contigo cuando desaparecen ceros y entran los nuevos pesos entonces con esa ventaja de poder tener transanualidad ¿cómo le haces? en un año tienes tres ceros más y se los tienes que quitar entonces eso fuimos la única compañía que lo resolvió y que lo hacía en línea y que fuimos finos hasta para crear esas pólizas porque cuando le quitas tres ceros le quitas el último dígito y entonces tienes que cuadrar el último dígito y tienes que ser finos en que te quede cuadrada la contabilidad puedes cuadrarse por centésimas por milésimas que luego se redondeaban y al redondearse pues tenías que al último hacer un redondeo fino es que aplicamos la de Alejandro Fernández ¿cuál? los detalles átalos tus clientes tienes que tener los detalles en la contabilidad poniendo la edición con el apóstrofe y la coma ¿por qué? porque mis colegas contadores cuando tú haces estás trabajando y sumando para hacer un movimiento una póliza tú llegas y el contador típico de mis tiempos tenía primero usaban un protector para que no se se ensuciara la manga luego de repente los lápices llegaban y la calculadora documento hoja tras hoja y sin ver la calculadora todo hacía la ciega y no se equivocaban entonces ¿qué tenías que hacer? darle la sensación hacer que la póliza se dibujara en pantalla y eso estamos hablando con DOS o sea no existía todavía Windows no existían conceptos gráficos y ya teníamos los puestos menús así es todo el modelo para darle la sensación llegar a lo fino y por eso recuerdo eso esto un cliente es como un matrimonio o sea él no se va a acordar de ti en lo general se va a acordar de los detalles o sea por eso chicos todo el que quiere emprender trátenlo como a su novia pero no es a patadas maestro antes de que llegue acuérdate de todos los detalles mándale flores aquí sorpréndelo realmente yo me acuerdo que nuestro primer anuncio de publicidad era una hoja donde estaba una computadora y una hoja de un balance un vaso y un alcance pero también una pluma una pluma una pluma de lujo estaba allí una pluma y decía compagí y la T abarcaba hasta la Cuba y este no decía nada más compag no era la ayuda y yo me acuerdo que eso para mí era como una misión como ayudar al contador a llevar la contabilidad sabíamos que eso le iba a cambiar la vida al contador y aunque no fue definida formalmente yo creo que eso a mí en lo personal a mí me entusiasmaba poderle cambiar la vida a millones de personas que antes hacían su contabilidad en lote y tardaban dos, tres meses para obtener resultados para mí creo que ese fue uno de los grandes valores de Compaq y para esos lograrlo pues tuvimos esos tres conceptos innovadores una el tema de la contabilidad en línea la herramienta de reporteo y la estructura del catálogo y actualización y la estructura del catálogo que era como un cubo de rubi que le dio esa multidimensionalidad ¿qué otros retos encuentran ustedes que enfrentamos dentro de Compaq? bueno yo pienso que también al fundar la empresa o sea de una reunión de amigos empezar a fundar una empresa no era y además pues la formalizamos desde el principio porque desde el principio generamos una acta constitutiva o sea tuvimos un consejo la fecha del acta constitutiva es el 23 de marzo de 1984 creo que lo firmamos acá por Américas Avenida México hay que checarla donde estaba esa notaría y ahí nos reunimos y fuimos y firmamos juntos si celebramos la constitución de la compañía todavía de ahí a que obtuvimos nuestro RFC pues nos lo dieron con fecha del 28 de abril sí es que en ese tiempo primero la constituía si hasta después te daban y no lo hacían coincidir la fecha de constitutiva con el RFC que también por ejemplo para mí fue un gran reto poder aportar un capital y una historia extraordinaria porque pues había pues llegó un momento de verdad donde pues había que comprar equipo había que facilitar que los que iban a estar internamente también tuvieran pues cierto sueldo y posibilidades de realmente formar la empresa y entonces cuando a nosotros nos dicen pues hay que aportar tanto yo pues ya tenía Limac y pues Limac apenas empezaba no no generaba recursos como algunas empresas empezaban entonces pues casi eran de supervivencia para empezar a clientarte y entonces yo tenía una disyuntiva de o no le entro porque no tengo los recursos o qué recursos puedo tener y en ese momento yo recordé que tenía dos centenarios que me había dejado un tío abuelo y al tener los dos centenarios dije no si le digo a mis hermanos y a mi familia que voy a yo abrí la caja fuerte saqué mis dos centenarios nadie supo los fui a ni siquiera se los ofrecía a ver si alguien del grupo los quería comprar yo fui al banco porque pues eran pesos los que me pedían y cambié esos dos centenarios por pesos hice mi aportación verdad pero así como decir donde está tu tesoro está tu corazón y era mi tesoro y estaba mi corazón en hacer compact también y bueno pues para mí fue pues alabado hacia Dios que que me permitió ver con claridad que era ese momento de verdad y que los recursos que tienes hay que ponerlos para tu proyecto yo lo que vería es primero la recomendación que nosotros vivimos un tiempo diferente hoy los que quieren emprender tienen un ambiente más proclive que lo hagan primero han entendido cada vez más que tienes que tener resiliencia que quiere decir nunca pienses que va a ser sí o sí como dicen en España que significa eso es porcentaje de éxito pues piensa que tu primer emprendimiento cuando lo hagas lánzate ponle toda la fe pero piensa que no tiene que ser el definido puede ser que sea el proceso de aprendizaje segunda recomendación que salgas bien vibrado con todos tus colaboradores y amigos que quiere decir levanta y ten suficiente dinero para que si quieres cerrar liquides a todos tus colaboradores con el concepto de ley porque entonces cuando lances es uno nuevo van a recordar que tú cumpliste con el tiempo y que no quedaste mal o sea tienes que tener dinero suficiente para que cuando dices ya no voy a poder con esto puedas liquidar a todos como se ve todos te van a acompañar tercero rodéate de personas que te pueden ayudar y sobre todo y eso es raro nosotros éramos amigos que hicimos una empresa pero no necesariamente las startups y los emprendimientos terminan bien entre amigos entonces el orden de los factores si altera el producto somos compadres pero fue después de empezar es más fácil hacer de un socio que tiene buena relación con un buen compadre que a veces al revés un compadre hacer los socios eso puede tercera que si un equipo balanceado que quiere decir que yo no creo en los emprendimientos de uno solo los soloprenurs hoy están de moda en España pero dice es difícil o sea tienes que tener al menos dos personas que sean complementarias que están traslapadas no necesariamente que hablan de conceptos que uno no entiende al otro no se entienden y tienen que tener la base que significa el mercado o sea mi cliente que necesita y la tecnología si tienen un tercero que contraten o que también es un socio que maneja la parte financiera es ideal y un punto adicional sería que no es recomendable que tengan 50-50 porque quien decide estarían entrampados entonces pueden hacer lo que hizo en algún momento Work Perfect que eran dos fundadores invitaron un tercero que le regalaron prácticamente 2% de acciones y los dos tenían 49 y el tercero era como el árbitro que está de moda hoy el arbitraje entonces te diría hoy es más fácil porque hay estructura aprovechenlo y como dijo Berta hace un momento el capital estamos es la primera vez que tenemos un capitalismo sin capital lo que vale es la idea pero convertida en ejecución llega alguien y yo nada más me río cuando piensa uno que dice es que tengo una buena idea pero no tienes que afirmarme un nene de non-disclosure a ver mi amigo si tú no eres capaz como en Silicon Valley de sentarte a platicar tu idea y no tiene suficiente valor cualquiera te lo podría llevar lo que vale no es y qué haces qué vas a hacer pero no cómo lo vas a hacer eso ya iría y además te van a apostar y esto dependiendo del proceso vete por niveles no pienses que vas a tener un unicornio piensa que vas a tener pon 50, 100 millones de dólares de valoración y vende cuando te ofrecen comprar porque si no tienes la visión y demás y la disciplina para hacerlo no vas a llegar a eso los Spotify como la serie ahora de Netflix y los que hablan de esto son garbanzos de alibra y tuvieron ahí un tipo solitario que estaba casado con su proyecto si estás dispuesto a que no tengas vida personal y que tu grupo lo haga puedes llegar a donde sea pero si no te diría si algo cambiaría yo sería un poco el ritmo hay que disfrutar a la familia eso ya no lo vas a volver a vivir ya no vas a volver a vivir cuando tus hijos tienen un año cuando tienen dos cuando estás caminando eso ya no se puede compensar de ninguna forma mide el ritmo de tu esfuerzo digamos que para emprender que se necesita bueno primero una idea esa idea que la puedas siga pues pero que puede pivotearse y a la mejor y el deseo de emprender porque puede ser que una idea comenzó y te das cuenta que no es tan buena pero ya tienes un equipo y nos metemos otra cosa y mientras más pronto lo descubran mejor es menos capital que más lo segundo es que no lo haga solo una recomendación no lo haga solo algo en compañía por lo menos de tres tres personas o tres roles digamos más que personas que se necesitan en una empresa el hacker que es el tecnólogo el hipster que es el que conoce al usuario la moda y el holster que es el que vende pero hasta arena en el desierto y fíjate en el caso de microsoft y de apple estamos hablando de al menos dos o sea alguien que entiende el mercado como lo vamos a manejar y tiene las ideas y alguien que es suficientemente tecnológico pero a veces generalmente más oculto entonces el escenario es como lo compensan cuando encuentran en el caso de apple a macula porque fue el financiero en el caso de spotify es el tipo loco que luego leía alguien que tenía capital y le apostó todo y son los más ricos de la empresa en el caso de microsoft paul allen era el hacker bill gates era el hipster y steve almer era el holster los grandes emprendimientos siempre ha habido tres personas y que logran un éxito al final de pues todo esto luego llega un tercero que es el burócrata que es el que el que llega y como en el caso de microsoft hizo que la empresa quedara y sacan el surface que nunca pegó hasta que llegó el actual presidente ejecutivo indio con una cultura totalmente diferente y sacó del del infierno a microsoft porque ya no era una de las cuatro grandes de Silicon Valley ya no era se empezó a quedar rezagado yo creo que ahí la carrera con internet ahí fue una gran diferencia el otro día escuchaba y a mí me parece que es bien válido que así como en la vida en las empresas hay que cerrar ciclos pero lo importante no es cerrarlos lo importante es abrir los nuevos ciclos y yo creo que las empresas tienen ciclos que cerrarlos podría ser relativamente fácil pero abrir los ciclos innovadores retadores para los tiempos etcétera eso es lo complicado con visión estrategia y entender el mercado de los nuevos ciclos además hay algo hay un libro que de administración que se llama build to last nacidos para sobrevivir compañías que tienen más de 100 años eso ya no existe o sea lo primero que tienen que pensar sobre todo si estás en un negocio que tiene que ver con la tecnología o la parte creativa algo que tenga que ver con música con arte con producción artística no es heredable hoy por ejemplo cualquiera de nosotros si lo veo mis propios hijos son artistas a ver lo primero que tienes que pensar es que tus hijos no van a heredar tu negocio sobre todo si es en el ambiente tecnológico lo que heredas es propiedad lo que debes de enseñar a tu familia y a tus hijos y a tu esposa porque también los mexicanos no pensamos en la muerte la primera prueba que haría a ver ya tienes tu seguro tienes tu testamento hecho tienes tu seguro de gastos médicos eso me va a decir que eres un hombre precavido un inversionista que va a buscar porque los vas a necesitar eso va a buscar predictibilidad no va a buscar uno que sea loca y de repente ya te dejó tirado tu historia lo que escribiste en Facebook lo que escribiste en LinkedIn lo que escribes en cualquier lugar es lo que me dice quien eres yo hoy puedo contratar a alguien que aunque tú no veas escrito me va a decir cómo eres si no se lo pregunto a Chachi Pití y a ver qué me dice de René Torres así de sencillo así de fácil ahorita viendo ya retrospectivamente ¿cuáles creen ustedes que sean los factores clave de éxito de contagio en estos 39 años algún factor que identifiquemos por ejemplo yo puedo decir que uno de los factores claves de Compact es haber organizado un consejo de administración casi desde muy al principio en 1987 ya teníamos un consejo de administración que sesionaba trimestralmente y que eso nos obligaba a dar cuentas yo digo empresario que no da cuentas no se da cuenta para que se dé cuenta necesita dar cuentas a otros y por eso invito a todos los emprendedores que siempre tengan un consejo formal o informal pero que estén acompañados por personas y si no son de la industria mejor porque hay que explicarles para que comprendan el mercado toda la dinámica de la industria y yo creo que ese para mí fue un factor clave que hasta hoy todavía seguimos sesionando trimestralmente en el consejo no sé compadre Jouda lo que yo cambiaría es el escenario que la creación de una empresa tiene etapas entonces probablemente lo que tienes que pensar en la primera etapa como debes de gobernar y entonces si comienzas demasiado pronto a tener una institucionalización muy rígida vas a perder dinamismo entonces es lo mismo una startup ¿qué es? una startup o un emprendimiento es una organización en búsqueda de un modelo de negocio y una empresa es una organización que aplica un modelo de negocio entonces cuando tú empiezas cuando tú empiezas y yo lo digo porque en versiones no tan pequeñas una startup que en este momento ya tiene una evaluación de 10 millones de dólares con una última ronda que levantó de 1.5 el informe trimestral que se manda es una hoja nada más y lo que tiene son algunos indicadores que lo vamos a llamar KPIs indicadores de desempeño que no son tan detallados cuando ya llegas a una empresa institucional vas a ir cambiando a lo que son procesos OKR no le metas OKR cuando empiezas porque no sabes si vas a cambiar mañana el consejo es igual mete aquellos que te van a ayudar a que la idea de negocio que tienes y demás te ayuden a abortarla si no funciona para que no quemes el dinero que tú lo dijiste antes por eso se llama burn rate o sea es la la tasa con la que quemas efectivo tienes que tener dinero suficiente y luego en esa etapa de construcción lo más rápidamente posible perfeccional es oferta hoy con el escenario de alta inflación y que hay liquidez los fondos de inversión lo que te están pidiendo es que rápido llegues a un punto de equilibrio el flujo primero ya no es saber le vamos a seguir quemando y especulando ya hay mucho miedo también sobre todo los pequeños inversionistas la primera etapa es de construir aceleradamente pivotear construir una parte la siguiente etapa que te va a exigir que vas a tener que buscar colaboradores que te ayuden a no equivocarte tanto entonces que vas a buscar qué parte del negocio dejó consolidada qué es lo que le pasó a Steve Jobs por qué lo sacaron del consejo lo retiró de la dirección pues porque estaba empecinado en que le iba a meter todos los recursos a Lisa y sin embargo su vaca lechera todavía la aportó entonces tienes que no pierdas la vaca lechera pero apuesta a lo que sigue y la última parte es cuando ya tienes una empresa consolidada ya operaste un modelo de negocio y de repente tienes la sensación de que ya se acabó o sea nosotros 39, 40 años el verdadero reto es que sigue porque si te quedas ahí necesitas volver a pensar como una startup pero ya tienes una estructura tienes una gran ventaja porque puedes aprovechar esos recursos o como dice Heisman Wolfen de Port diría más te vale que innoves cuando tienes recursos porque cuando estás amenazado y lo tienes lo haces porque es una cuestión de vida o muerte por eso lo que decía Berta de abrir nuevos ciclos es la continuidad y Terta tú si yo pienso que que para emprender tienes que que ver tu producto servicio o tu producto servicio porque ahora yo no concibo puros productos sin un servicio creo que el futuro es de servicios claro llevando productos tal vez validarlo rápidamente tu idea que ahora la regla equivócate pronto para llegar a lo que dice José Luis a un modelo de negocio y poder tener tu segunda etapa yo creo que todo el tiempo te tienes que medir porque que tienes que medir a donde quieres llegar y saber si vas avanzando igual que si quieres correr un maratón no puedes decir que que nada más porque quieres correr un maratón tú tienes que entrenarte y correr primero cinco kilómetros luego diez y así llegar a correr tu maratón y saber que vas avanzando si no te mides no sabes si vas avanzando por eso lo de si no rindes cuentas pues no no te das cuenta y a veces rendir cuentas con terceros es muy importante porque no deja de ser un acto de humildad de tu realidad para que un tercero pueda por eso a veces son los consejos mentores o lo que se necesite para que puedas seguir construyendo con ideas que te dan valor ir rompiendo esos ciclos salir de tus zonas de comodidad para entrarle a los nuevos ciclos retadores que que nos gustan disfrutar el camino también no estresarte bueno eso es difícil verdad más bien estresarte casi adecuadamente pero pero también disfrutar el camino no no todo es perfecto pero yo creo que si se van viendo los avances a través del tiempo y si te te mides si puedes llegar a un poco de más madurez creando presupuestos y comparándote es algo muy sano y ciertos indicadores decir ah quiero llegar a a prospectar sin empresas porque esos prospectos me van a llegar a tener ya me di que el 15% me compra pues a ver cuántos cuánto tengo que cuánto tengo que prospectar y cuánto me cuesta prospectar porque prospectar no ya sea a través de marketing digital o ya sea a través todo terreno hasta cambaseo llegaría a ser algunas veces o telemarketing o o lo que Dios nos dé entender a veces innovar yo creo que en todos los ciclos hay que innovar la innovación es lo que puede hacer que el mercado pero la innovación que la entienda el posible cliente porque si la entiendes tú y piensas que tu idea es maravillosa ahí a veces estás bien equivocado el chiste el gran chiste es que tu idea haga clic con el cliente y entonces él diga voy eso es básico no no sentir que yo estoy acá y que el cliente no me entiende si el cliente no me entiende estoy equivocado el cliente tiene que entender cuál es la necesidad o la ilusión que le vas a hacer realidad que le haga clic que le haga clic y que y que a través del tiempo diga gracias y casi sea tu amigo o a veces tu amigo como como muchas veces sucede con los clientes satisfechos que luego vas a tomarte un café o este bueno yo yo busco cafés no soy de que ir a la copa y demás pero pero hay muchas situaciones donde y que y que logres que ese cliente te recomiende o te recompre que cualquiera de las dos es igual de importante dicen que una venta no es venta hasta que te recompran claro ahí yo agregaría algo muy importante la verdadera pregunta es por qué y para qué entonces hay un curso que lo hacía en un día y medio para empresarios y era es momento de plantear la estrategia y el primer ejercicio es qué quieren quiénes son y qué quieren tus socios o sea primero con lo que tú comentaste es bueno tener socios porque rindes cuentas pero la pregunta sería cuál es tu estilo porque a lo mejor si eres como como Steve Jobs cuando hizo después de ser expulsado de Apple que dijo no yo aquí no tengo menos del 90 para que no me corra porque una minoría en un proceso institucionalizado puede decir oye aunque tú tengas eso estás dañando la primera es por qué estoy ahí y por qué están mis socios entonces lo primero que tenían que poner las cartas sobre la mesa por qué están ahí porque alguno de ellos puede tener la idea de que va a realizar y transformar el mundo y su verdadero objetivo es eso la innovación un colaborador que estaba haciendo un robot para apagar incendios ya tenía algún proyecto por ahí podía recabar algo de dinero y le dije bueno y qué es lo que te gusta hacer lo peor que te puede pasar es que seas exitoso en esta etapa porque lo que a lo mejor te gusta es hacer eso y vas a terminar teniendo que hacer ventas hacer cosas que no te gustan la primera pregunta que yo le haría a cualquiera pasó con un actual colaborador que no sabía si cerrar su negocio es para qué trabajas o sea y ahí te tienes que preguntar cuál es tu objeto de vida y en mi caso por ejemplo es ser feliz y vivir y morir en paz y mi camino cuál es servir ser saber lo primero que tienes que ir esto es lo que tengo que estar manejando porque luego terminas haciendo cosas que no querías hacer luego vienen los socios este amigo este socio con el que estoy empezando va a ser compañero de trabajo de vida en esta parte empresarial hasta el final o no porque hoy a veces a los jóvenes les parece muy fácil el proceso de divorciarse antes era hasta que la muerte lo separe en las empresas no es así pero tú puedes definir un periodo donde sigues siendo amigo y luego ya la tercera que entra a decir cómo manejas eso si lo haces con claridad del principio eso te va a ayudar a que cada etapa como lo dijo Berta vas a reanalizar y decir a ver qué aprendí de esto una de las cosas que mencionaste la parte del consejo pero yo creo que también un factor de éxito muy importante son los socios el habernos acoplado esa gestión y adaptando los ajustes también y seguir siendo amigos más allá de lo actual o lo futuro empezamos a convertirnos en coinversores en otros proyectos tenemos una relación que va más allá y haga que nos hemos conocido compadre en las buenas en las malas en las muy buenas en las muy malas entonces eso que hace al final eso es lo que pierden entonces tú piensa primero la empresa no es un hijo se vende en las mejores o en las peores circunstancias si va muy bien qué pasa cuando llegan y te ofrezcan técnicamente hablando el doble de lo que tú crees que vale pues también te tienes que preguntar si no tienes una sucesión clara en tu familia no has institucionalizado no has manejado y además les interesan otras cosas pues vende maestro porque si no va a ser un problema para ti bueno y haciendo así como un resumen los factores claves pues hay que tomar en cuenta la madurez de la empresa no es lo mismo una startup que una empresa ya consolidada o que ya tiene un modelo de negocio hay que medirnos a lo mejor elaborando presupuestos para tener contra que nos medimos un consejo de administración los socios hay que ver que además de que tengan dinero aportar a la empresa compartan los valores porque si no comparten los valores entonces hay rompimientos y así hemos conocido a montones de empresas que no se han consolidado porque los socios pues en las buenas se notó luego quién era quién y nosotros gracias a Dios nos hemos conocido en las malas en las muy buenas en las muy buenas muy malas y de todo ¿qué sigue de Compact? tenemos ya poquito tiempo ¿cuál es el futuro de Compact? ¿qué es lo que sigue dentro de Compact? de acuerdo a su propia visión Berta mira yo creo que sigue un crecimiento importante están unas oportunidades enormes en todo lo que es micro servicios todo lo que es Big Data todo lo que es expansión geográfica nos hemos concentrado en México pero creo que esa parte de expansión geográfica dada lo que hemos sido también muy exitosos es la parte de cumplir todo lo fiscal que eso nos hace diferentes y seguir siendo diferentes y entender otras latitudes o longitudes creo que es muy alcanzable para nosotros y naturalmente la inteligencia artificial para que nuestros clientes tengan mucho más información y tomen mejores decisiones que si se ofrece algún servicio de inteligencia le pueda dar información porque ahora como como bien estamos viviendo pues a veces el Google conoce más de uno que de uno que nosotros mismos y te sorprende lo que te muestra para para leer o para oír música etcétera etcétera yo creo que aprovechar lo que tenemos con las nuevas tecnologías es lo que sigue para dar a las empresas a los emprendedores unas herramientas que te permitan tomar mejores decisiones y yo como decía mi mamá que era una mamá exigente como muchas mamás rápido y bien o sea mi mamá quería todo rápido y bien lo cual pues no te da mucha maniobra pero lo tenías que hacer con dos cualidades entonces yo creo que también ahora de todo el dinamismo es hacer las cosas rápido y bien no digo que perfectas porque yo siempre he dicho lo perfecto es enemigo de lo bueno quieres construir algo perfecto y nunca haces nada por llegar a lo perfecto nunca llegas a nada entonces bien compadre yaudar yo lo que veo es que primero tenemos dos futuros tenemos un futuro hacia dentro de lo que se ha hecho en México porque por definición los que cada país tiene su forma de hacer las cosas entonces eso produce lo que se le llama la localización o sea hacer una contabilidad y un modelo fiscal en cada país es similar hoy participo en un proyecto en el que estamos haciendo software de justicia alternativa y estoy aprendiendo muchas cosas platicando con uno de los líderes un abogado líder en Costa Rica hay cuatro cuatro centros de arbitraje allá y ya tienen un modelo muy hecho y resulta que en el 2020 cuando vino la pandemia ellos nunca cerraron y en cambio en Ecuador y Perú sí porque iban atrás o sea resulta que Centroamérica está más avanzado en este tipo de procesos que todo Sudamérica o que México México y Jalisco en particular es el líder entonces que tienes que dar cuenta a ver primero no tenemos algo que sea tan fácilmente exportable no podemos entrar porque es directamente entonces ahí nos restringe a lo que es un producto como lo que hoy conocemos entonces ¿qué tenemos que hacer? la estrategia de Samsung Samsung ¿qué hizo? llegó un momento en que ellos definian todo lo que hagamos tiene que estar hecho en Corea todo lo tiene que hacer Samsung y todo lo tiene que ser ingenieros rompes todo dijeron rompo todo ya no tiene que estar hecho en Corea ya no tiene que ser por ingenieros ya no tiene que ser este Samsung eso que te lleva lo que comentaste antes ecosistema o sea ¿cuál es el fuerte aquí? ¿qué sabemos hacer? entonces si nosotros podemos hacer inversiones que ataquen cierto problema pero que sirvan para un ecosistema ¿eso qué significa? buscar alianzas acuerdos con otros subir a otros que son más pequeños que pueden potencializarse y eso incluye desde generar un ecosistema también que el gobierno que el gobierno hace su parte que los que hacen aceleradoras incubadoras aceleradoras los fondos de inversión lo hacen pero que es más fácil llegar con modelos donde dices llegar al cliente ¿eso qué tiene que ver con lo que se llama el market fit? ¿cómo entro más rápido acá? ¿y qué quiere decir? una recomendación muy importante para los emprendedores no es lo mismo que construyes alguien que le compita a Sanmina y demás porque sus márgenes son 4 o 5% ventas de miles de millones de dólares para ganar una cantidad aquí puedes tener márgenes altos primero cuida tu bond rate o sea que es tu gasto fijo oye en lugar de tener una oficina vete un coworking en lugar de tener personal de base un grupo pequeño 4 o 5 son de base y todo lo más contratado te cuesta el doble del triple sí pero no es fijo tercer punto eso te da un bond rate bajo un margen adecuado y tercero cuánto me cuesta adquirir un cliente o sea métete a aprender esto customer acquisition cost y el lifetime value y el lifetime value para que tu lifetime value entre tu customer acquisition cost te dé un factor considerando lo que vas a ir perdiendo cada año que lo hace rentable el tercer punto si vas a necesitar capital define muy bien entonces qué quiere decir busca un equipo de abogados que es en lo que no te merece no constituyes la empresa hasta que probaste tu concepto tu concepto haz un landing page prueba y no hagan la empresa para que haces gastos en el jurídico y hazlo de tal manera que desde el principio puedas cambiarlo una SAPI es la mejor estructura pero estructura también el poder de voto qué quiere decir desde el principio negocia que los fundadores la serie A tiene un voto superior con un porcentaje menor y lo que les vas a pedir a los otros que levanten capital te van a pedir consejeros pero conserva el control hasta que ya digas aquí ya está institucionalizada y mi parte que me gusta pero no es lo mismo se le dice a una empresa cuando tienes un 15% ya no eres el que manda pero tu parte vale 150 millones de dólares y bueno ya me fue bien y sobre todo el que piensa como un startup un emprendedor serial tienes que desprender lo que te va a ayudar en el mundo de la inversión y el emprendimiento es un éxito el primer éxito sácalo como puedas pero ya te van a conocer y luego ya aprovechas tu marca personal muy bien yo personalmente creo que ahorita Compact está como en 1984 cuando el contador llevaba el registro contable a mano y que nosotros llegamos con una herramienta para facilitarle la obtención de los estados financieros hoy en un proceso similar pero al revés en lugar de escasez hay un overload de información una sobrecarga de información y yo creo que a través de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial le podemos ayudar a los empresarios a los contadores y a los administradores a generar conocimiento de lo que sí vale la pena en tu negocio o sea te pierdes en un mar de información de productos de mercados de marcas te puedes perder y no tomar decisiones parálisis por análisis con la inteligencia artificial yo creo que eso puede darle los elementos necesarios para que nuestros empresarios puedan tomar mejores decisiones y eso es en lo que estamos precisamente trabajando dentro de Compaq por supuesto vemos la internacionalización nos gustaría abarcar otros mercados de América Latina de Estados Unidos la parte latina porque no y creo que eso expande nuestros horizontes por supuesto pues la también veo una gran transformación en las personas como decimos yo no quiero empleados yo quiero colaboradores gente que traiga su proyecto de vida que compagine con nuestro proyecto de vida y de ahí resulte que son son emprendedores en sí mismos porque invierten su tiempo en una compañía el tiempo que lo inviertan bueno pues eso es para mí un emprendedor que invierte su tiempo lo más valioso de tu vida y bueno alguna recomendación final que quisieran aportar yo me regresaría nada más que hagan lo que hagan sean felices si algo que estás haciendo te expresa no te hace feliz estás equivocándote en algún lado muy bien Berta yo pienso que es importante cuando emprendes medirte refuerza esa y también innovar innovar en cualquier área innovar en las formas de dar crédito innovar en la forma de vender o sea tienes que hacer algo diferente que los demás tienes que tener unas ventajas competitivas y demostrarlas en el mercado bueno yo pienso también en unas recomendaciones yo creo que toda persona debe tener su propósito en la vida y tenerlo muy claro y alinearlo con el propósito de la empresa si no se alinean estás perdiendo el tiempo ahí si se alinean entonces puedes potenciar tu propósito con el de la empresa y crear otro computación en acción yo les dejaría una reflexión para el día de hoy imagínate que mañana ya no despierdas que tuviste la muerte del justo que dejaste y la otra imagínate que todavía tienes 50 años que vas a hacer es muy diferente la perspectiva de la vida de cuando y hay que estar con las dos con las dos sigues vivo y mucho tiempo o mañana ya no te dejas me parece padrísima esta reflexión a mi bueno como decía un santo que le dijeron oye si al rato te fueras a morir ahorita que estás jugando fútbol yo seguiría jugando fútbol o sea porque aquí es mi vida y estoy contento haciendo lo que me toca hacer en este momento yo creo que las personas más felices son las que aman lo que hacen lo que hacen muchísimas gracias a todos muchas gracias compadre Jouda queridísima Berta queridísimos socios amigos de tantos años de que nos conocimos chiquitito chiquitito que tal bueno todo es relativo muchas gracias de 40 años gracias a ti René por invitarnos gracias y seguiremos contando seguiremos contando más que cuentas es un podcast en donde la comunidad de Compaquí te comparte herramientas de negocio entrevistas con especialistas casos de éxito tendencias en tecnología y los mejores consejos para que colaborar y emprender no sea un dolor de cabeza esperamos haya sido de tu agrado síguenos en nuestras redes sociales búscanos como Compaq y apóyate en las herramientas digitales que tenemos para ti hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!